¡Suscríbete al canal! Parece que están buggeados los sonidos de cuando salvas la partida, el inventario y tal No es que me importe, pero bueno, ahí está el detalle El sonido de las pistolas al disparar creo que tampoco está del todo correcto, pero también me da igual Es por comentar estos detalles Para que los tengáis en cuenta Pero vamos Que hayan fallos tampoco es una cosa que malarme Si son este tipo de fallos no pasa nada Bueno, este será el último nivel que grabemos por hoy Habremos grabado un total de 9 niveles en el día de hoy Y nos quedarán solo 99 niveles para completarlos todos Solo 99 Sí Nos vamos a quedar a menos de 100 niveles Para hacerlos todos Eso es increíble, tío Muchas ganitas Porque así podría ponerme con otros jueguecitos Podría alternar más Tomb Raider con otros juegos Algo que ahora mismo no puedo hacer ni de puta broma Sí, he visto la ranura, pero no tengo la gema Ah, vale Por ahí volveremos después a conseguir la gema Asumo No sé si he muerto Creo que no No Porque no he venido sprintando Si no hubiera muerto Vale Es que de hecho es por este Monkey Swing Si yo voy a venir sprintando muero Y eso que Que está ahí la lluvia Bueno, ahora ha parado de llover Pero antes Madre mía Bueno, en ningún momento ha llovido con mucha intensidad tampoco En comparación a lo que viví en Galicia Que sí que pillé en par de días y lluvia intensa allí Esto no es nada Bueno, antes de nada Porque aquí va a venir una roca Pero antes de nada Cojamos esto Y encima esquivarla es súper fácil Y no sé si vendrá otra No El sonido de cuando enciendes una bengala también está bugueado Otra vez No me importa Lo comento como detalle Para que lo tengáis en cuenta Y ya está No es que vaya a protestar a estas cosas Vale Lo mismo Vale, iba a quitar Ya iba a quitar yo la cámara Porque vamos Tenía que escapar de ahí Uy Mierda Como buen nivel de Cave Cat Tienen que haber esqueletos Pero dentro de poco la categoría quedará terminada Que no quiere decir que vayan a acabar los niveles En los que aparezcan esqueletos Yo no he dicho eso Que los esqueletos van a seguir apareciendo en muchos niveles Eso está muy claro Incluidos en nuevos Claro está El último nivel nuevo ¿Cuál fue? Ah, vale En Search of Relics De momento sigue siendo eso El último nivel nuevo Así, hombre Que vayan saliendo los niveles poco a poco No de forma pelotonada Porque en los niveles de Oh En los niveles de competición Pasa esto Que salen los niveles Todos juntos Y así luego para irlos haciendo Es un puto caos Como me pasó en el Crédita Classic Es que salió en un momento muy malo la competición ¿Ves? Esto era para volver Lo sabía Salió en un momento muy malo la competición Bueno, en un momento muy malo Para mí Porque en términos generales Noviembre Sí que me parece un buen mes Lo vería peor en verano O en navidades Una competición así Que en navidades para eso Ya está la de Albert Calendar En verano sí que no me gusta nada Que salgan competiciones, tío Ya salió en Back to Basics 2014 En verano Que casualmente Esa competición salió justo El día de mi De mi cumpleaños O sea Tuve que coincidir el día De mi cumpleaños Para la salida de una competición 2 agosto 2 agosto de 2014 De esa época De ese año Fue muy raro Pero sí No volvió a salir nunca más De una competición En esas fechas Hay varios niveles No sabía Que fueran varios, tío Y hay Hostia Y hay posibilidad De revisitas Esto Cuidado, eh No sabía Que hubieran varios niveles, tío Depende de ser 2 Supongo Me cuesta creer Que haya más de 2 Pues flipándome, ay Yo no me esperaba Que fueran 2 niveles, tío No sé si hay que visitar El primer Oh, mierda No sé si hay que visitar El primer nivel otra vez Vale, para esto voy a mirar Videoguía Y así lo hacemos antes, ¿vale? Porque Paso a rayarle la cabeza Con esto Mira, justo Justo abrí el momento De la videoguía En donde está el puzzle Perfecto ¿Podría resolverlo Por mi cuenta? Sí, claro Pero me llevaría Mucho más tiempo Y paso La videoguía de este nivel Es del 1 de marzo De 2021 Hace casi un año Luego me parece Que hay un puzzle De interruptores Para abrir una puerta Puede ser Encima tengo que tapar la salida Ok Ok Ah 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 Y este nivel salió El que estamos jugando ahora En febrero del 2005 Que no jodas que luego tengo que rehacer los bloques Para volver, tío Ay, mi madre Estaba entretenido el nivel Y toma, puzle de mierda Como no Ok, el interruptor ha abierto esta puerta Me ha quedado claro Bueno, pues voy a dejar de mirar la videoguía de momento Sigamos por aquí Que se acaben los puzles asquerosos Por favor, solo pido eso Bueno, luego parece que hay uno Con unos interruptores para abrir la puerta No sé qué pollada, pero Dicen que ese puzle no es necesario hacerlo Así que me libro de una cacería de brujas Más de la mitad del nivel Ya lo hemos hecho Más de la mitad del nivel Gracias por ver el video. ¿Con cuánta palanca, Dios mío? Ah, es la puerta de ahí. La que acabamos de ver. ¡Hostias! No, por ahí no. Espero que no sea el laberinto muy denso. Tiene pinta de que... ¡No! Pero no lo sé. No. No. coño, vale vale me sale, hombre me sale Juega a donde tenemos que llegar, tío Ah, vale, ese botón Eso es que he tapado la corriente, no me he entrado bien Parece que sí, que no hay corriente ya Pero a qué me vale eso, tío No entiendo nada Sí No hay corriente aquí, parece, ¿no? Pero a qué me vale eso Ah, para llegar aquí Ah, sí, para llegar aquí, vale, vale, vale No había visto que hubiera una apertura ahí Ok Y en este nivel me va a dar la sensación de que me habré saltado, pero bueno Como no busco el cien por cien, me da igual Hostia, esto era para llegar a esta palanca todo este tiempo Madre mía Aquí hay que abrir varias puertas Oh, fuck Entonces ahora sí que habrá que investigar los demás sitios Ahora sí A lo mejor es aquí donde están las puertas Ah, pues no Aquí hay una palanca Eso abre otra de las puertas Vale, abrir la segunda puerta es ultra fácil Nos quedan dos puertas, creo Ese fuego que vino, tío Más o menos se puede esquivar fácil Pero, wow Lo voy a considerar legal porque es fácil hacer ese movimiento Pegarte a la pared para esquivar un fuego así No, pues sí, es por aquí parece Uff Eso no ha estado muy bien No, pues sí, es por aquí Que me caen de romper encima o algo Ah La zona aquella con arena debe de haber cambiado Sí Vale, tercera palanca, así que aún nos va a quedar una, creo Ah, no, ya están todas Perfecto Solo que no sé dónde están las puertas esas Por ahí ya fui Por ahí ya fui Por la escalera ya fui Pues debe ser retrocediendo Ah, está el alquimismo Guay Mucho de nivel no creo que quede, la verdad ¿Qué es eso? Una arpa Norte-sur Ah, una especie de brújula Perfecto Perfecto Y se abierta una puerta, creo, al coger esto Y quizá acaba el nivel por aquí Sí Bueno Revisita el primer nivel Así que la aventura de momento no concluye Pero no debe quedar mucho Ah, vale Por aquí atrás No es una escalera eso Pues no, no lo es Aunque lo parezca No sabía que volvías así El objeto Ah, que se abre esto al acercarnos Vale Y es el final del nivel aquí Ahora sí, ¿no? Sí Ole Final Este nivel ha estado bastante interesante Sí, señor Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular Pues al final lo dejamos en nueve TRLs hechos En el día de hoy Ah, mira Este era el puzzle famoso En el que Se puede abrir esta puerta Pero No hace falta Hacerlo Por lo visto La persona de la videoguía No lo hace, de hecho Un autor menos Este autor solo tenía este nivel también Ah, no Sí, sí, sí Este autor tiene otro nivel TR Player Que dura más de dos horas Ese En principio Si todo va bien Lo haremos mañana Que ese no es un nivel de categoría Cave Cat Por cierto Solo lo es este Este autor de TR Player Adiós Adiós TRLs hechos